Las exigencias de profesionalidad en el sector turístico están dando lugar a unas relaciones cada vez más estrechas entre la universidad y la empresa. De ello y de muchos otros temas hablamos esta semana con Marco Antonio Robledo, recién nombrado director de la Escuela Universitaria de Turismo de la UIP. Marco Antonio Robledo acaba de ser nombrado director de la Escuela Universitaria de Turismo de la Universitat de Lesildes Balears, cargo que ya ejercía en funciones desde hace unos meses. Anteriormente había sido subdirector de la UIP en la que Turismo se nutre de varios departamentos. Turismo no tiene un departamento en sí mismo sino que es un centro, es una escuela que se nutre de distintos departamentos. Entonces la docencia de turismo de la Escuela de Turismo está impartida por departamentos fundamentalmente por los departamentos más importantes son economía de la empresa, economía aplicada, derecho público, derecho privado, informática, ciencias de la tierra y yo procedo del departamento de economía de la empresa. La diplomatura de turismo se imparte en varios centros. Los estudios de turismo se imparten aquí en el campus de la Universidad de las Islas Baleares, fundamentalmente en el edificio Archiduct Lluís Salvador que es en el que estamos ahora, pero luego también hay otras dos posibilidades que son escuelas adscritas a la universidad que son en primer lugar aquí en Palma de Mallorca también, la Escuela Felipe Moreno y luego pues la Escuela de Turismo de Ibiza y Formentera. Los estudios de posgrado presentarán en breve novedades. Para el año que viene empezamos un máster, un máster oficial que se llama Máster en Dirección y Planificación del Turismo y son unos estudios de dos años de duración, 120 créditos y a partir del año que viene pues empezamos con ellos. Además, estos estudios forman parte de, somos parte de una red universitaria formada por 15 universidades, se llama la Red Intur. La red permite a los alumnos intercambios con todas estas universidades. Nosotros hacemos la especialización de dirección de empresas corporativas de turismo, pero hay 14 especialidades más, por tanto los alumnos pueden elegir entre un amplísimo abanico de ofertas y de posibilidades. Esto se añade al máster en Gestión Turística que lleva impartiéndose en la UIP desde hace 15 años, junto al nuevo concepto surgido de los Acuerdos de Bolonia. Todos los estudios universitarios cambian, ya no va a haber diplomaturas y licenciaturas, sino que exclusivamente va a haber títulos de grado y luego se incorporan en los estudios universitarios reconocidos oficialmente a nivel ministerial y demás, pues los estudios de máster. Hasta ahora, en toda España, los estudios de máster serán títulos propios de los centros que los impartían. Se impulsa así el intercambio en el seno de la Unión Europea. Con el nuevo máster en Planificación, financiado mediante un acuerdo con la Consellería de Turismo, también se intensifica la conexión Universidad-Empresa. Los requisitos de entrada del máster están abiertos a recién graduados o recién diplomados de turismo, pero también de otros títulos universitarios y, por supuesto, yo creo que es muy importante como oportunidad para reciclaje de profesionales en activo, que yo creo que con los cambios que se producen en la gestión y en el día a día de las empresas turísticas, pues es fundamental. El máster tiene dos vertientes. Uno es el área, digamos, más de dirección, más de management de empresas turísticas a nivel privado, y luego el otro es más de planificación turística, por tanto, más pensado para el área pública. El nuevo director de la Escuela Universitaria de Turismo quiere incidir sobre uno de los mayores problemas del sector, la falta de mano de obra especializada. Bueno, uno de los objetivos que yo me planteo como director de la Escuela de Turismo y que nos planteamos mi equipo directivo es posicionar a la Escuela de Turismo como una escuela referente, como una escuela líder a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a la formación turística de los profesionales y de los estudiantes. También quiere que el sector cuente con la escuela para organizar sus acciones de formación. Las empresas mallorquinas darán además a los alumnos la oportunidad de salir al exterior. Teniendo en cuenta las características de las empresas mallorquinas, que cada vez son más internacionales, evidentemente una salida profesional muy clara de nuestros alumnos es encontrar trabajo dentro de una empresa mallorquina, pero trabajando en un hotel en el extranjero, por ejemplo. Entonces eso es algo que el alumno que empieza a estudiar turismo tiene que tener en mente, que probablemente una de las opciones más viables y más lógicas de profesionales suyas va a ser el trabajar fuera de las islas. Así tienen mucho que aportar a su vuelta para paliar problemas como la estacionalidad. Hay que hacer esfuerzos, hay que apelar a la creatividad de los empresarios y de los emprendedores para crear nuevos productos, nuevos servicios que nos permitan desestacionalizar. Yo creo que las Baleares tienen suficiente riqueza desde todos los puntos de vista cultural, patrimonial, gastronómica, arquitectónica, deportiva, etc. para crear nuevos productos. Otro aspecto en el que trabajar desde la universidad es ir incorporando a los estudios los contenidos que cada vez tienen más importancia, como los relacionados con las nuevas tecnologías, la sostenibilidad o la calidad.